El Área de Juventud del Ayuntamiento ha presentado la oferta de cursos formativos para la nueva temporada que comenzará en octubre. Para este año, según explicó la concejala Sonia Cortacero, se mantiene el curso de inglés en diferentes turnos de edad, que van desde niños en edad infantil hasta la preparación para obtener el certificado B1, y el precio también se mantiene en 30 euros el bimestre. En rueda de prensa Cortacero avanzó que este año se presentan algunos cursos novedosos, como Mecanografía e Iniciación a la Informática, y otro de Muñecas Fofuchas. Otro de los cursos novedosos es el curso de Informática y Mecanografía. Es muy habitual el hecho de encontrar a usuarios que utilizan mucho el ordenador y están con el dedito porque no saben utilizar bien lo que es la mecanografía, entonces este curso tiene como mayor interés aprender Mecanografía con el ordenador, además de Internet, Informática Básica, Ofimática, entre otras cosas. Estos talleres comenzarán a partir del 1 de octubre y cualquier información que queramos la podemos conseguir en la página web de la Casa de la Juventud y yendo físicamente allí. La concejala explicó que ya está abierto el plazo para inscribirse en estos cursos y avanzó que en la ludoteca municipal la temporada ya ha comenzado, también con los mismos turnos que en años anteriores tanto en Albolote como en El Chaparral. Los días 3 y 4 de octubre se celebrará la fiesta de inicio del nuevo curso escolar en El Chaparral y Albolote respectivamente, con talleres, actividades y una merienda para los participantes. En ambas fiestas tanto en Albolote como en El Chaparral va hasta llena de contenidos, tanto talleres básicos como son elaboración de pulseras y globoflexia como colchones hinchables y además también ofreceremos una pequeña merienda para aquellos niños que se acerquen a celebrar con nosotros el inicio de este curso escolar. Los cursos, talleres, turnos y actividades de la nueva temporada se pueden consultar en la página web casajuventudalbolote.com o en el teléfono 958 46 68 16 en horario de tarde.